Bueno, como se sabe a nivel nación la situación está bastante complicada y con respecto a Jujuy lo que se comentó ayer desde el gobierno es que por ahora Jujuy no se cierra, Jujuy tiene una situación que está un poco mejor que otras provincias del país y bueno, la información era que el día de hoy el gobernador se reunía con personal del COE para ver si cierran a la noche desde las 12 hasta las 6 de la mañana para evitar las aglomeraciones por ahí no permitidas y bueno, con respecto al restaurante donde yo trabajo si se adelantara el horario de cierre, pues habrá que ver de acomodarse si se puede abrir un poquito más temprano, ver que la población de Jujuy se acomode también esos horarios, que tenemos un comercio muy establecido de los demás comercios de la provincia pero sí, yo creo que nos perjudicaría sobre todo lo que son fines de semana que por ahí la gente sale a comer más, no hablo de fiestas y eventos sino simplemente el restaurante pero bueno, la situación es que si la normativa está tendremos que acatarla como se acató en otras oportunidades por supuesto con los distanciamientos, los espacios entre las mesas y demás pero la situación es que hoy, en este momento hay que esperar a ver qué dictaminan hay mucha incertidumbre, no hay después de tantos meses sin poder trabajar de manera normal por ahí estaban recuperándose de a poco en la parte de eventos esto sin dudas, me imagino afecta muchísimo más casi en un 100% porque la gente tiende a realizar por lo general los eventos por la noche sí, nosotros del 2020 quedamos con 8 eventos suspendidos que el primero lo teníamos el 20 de marzo del año pasado todavía no se efectuó, de todos los del año pasado solo hicimos uno en enero de este año cada vez que hay un evento hay que pedir autorización por escrito al COE detallando cantidad de personas responsable del evento tomar temperatura, todo un protocolo como el de los gastronómicos de los restaurantes un poco más profundizado, no se está permitido bailar no se puede, digamos uno tiene que llegar y retirarse con barbijo como si fuera el restaurante y demás con lo cual la gente realmente no tiene ganas de realizar un evento si no pueden bailar, la gente como que quiere divertirse quiere desestresarse también un poco de lo que fue el año pasado así que con respecto a los eventos gastronómicos de este estilo de festejos y demás, nosotros solo hicimos 3 que dos de ellos fueron de empresas por lo tanto era como más light, más tranquilo pero bueno, la situación es complicada y si nos vuelven a cerrar va a ser más complicado todavía esperemos que si en el caso de que cierren sea poco tiempo, no sé, 15 días una cosa es como para mantener un poco, controlar la ola exactamente y que no se nos extienda en el tiempo como fue el año pasado que recién a partir de fines de octubre o noviembre si mal no recuerdo, habilitaron los eventos ¿Cómo se hizo? porque ya con esta primera experiencia de haber pasado tanto tiempo así ahora nuevamente cuesta cada vez más van a pedir, van a solicitar al gobierno digo como gastronómicos creo que las asociaciones, el buro de Jujuy y demás están viendo este tema con las secretarías, con los ministerios y demás elevando al gobierno pero como te digo, la situación era que hoy hablaba el gobernador con gente del COI y de ahí nos pasarán pero claro, los gastronómicos ninguno quiere cerrar ni se nos permite, digamos financieramente hablando porque esto se acumula y viene y no se terminó de levantar del año pasado entonces queda ahí y uno, no es que ya está perfecto como en el 2019 no, no, cuesta así que yo creo que sí nos va a perjudicar habrá que ver cómo sigue la situación